Música Es cierto, en este momento nos encontramos un poquito a veces el que tiene amor, cariño por su pueblo, por su distrito quien nos dio a nacer, quien nos dio a los albiróis, quien nos dio a las oportunidades hoy, hoy, no, estoy pues en este momento preocupado un poquito ¿Sobre qué? Sobre, no, la creación política del discípulo de Cabamba ya cumple 100 años ¿No? El 6 de septiembre No se avanza mucho Y sin embargo me da pena de que a veces pensamos que todos los hijos o los extranjeros deben aportar pero sin embargo no todos somos iguales y lastimosamente sigue el mismo letargo no tenemos avance, no tenemos desarrollo como debe merecerse pero otros distritos de repente no, están avanzando mucho más en nuestro distrito entonces es un momento de reflexión, un momento que de repente ya la juventud también debe ponerse, ¿no? para nuestro remojo que tienen que meditar porque 100 años que ha pasado en el Cabamba y no estamos mejorando no sé, ¿no? ellos tendrán que ahora analizar, diagnosticar, basta ya de las cosas negativas que pasan pues a veces los regalos, las autoridades que no hacen nada y sin embargo nos falta bastante, bastante unión y reflexionar por el Cabamba Decide, incompetencia de las autoridades se ha demostrado Hasta el momento hemos visto que casi la mayoría van por beneficios personales y no van por avances del distrito y sin embargo a muchos, muchos, muchos prometen y prometen y sin embargo han faltado han fallado bastante a su distrito, es como tu padre, tu madre y es preocupante en eso estamos un grupo de Cabaminos, meditando, pensando ¿Qué sería tu mensaje final dirigido a toda tu población y a la región de Pascua? Gracias, Josérito, el mensaje bueno, los años pasan, incluso las pandemias, la enfermedad, muchos ya nos llegan solamente decirle a la juventud, a nuestros hermanos paisanos más unión hay que hacer un trabajo de sensibilización y aparte de eso pues hay que ponernos a trabajar en vez que estar entre peleas, discusiones, envidia y egoísmo eso es lo que digo en estos 100 años hay que darnos la mano y todos unidos podemos avanzar porque la vida es una no sabemos hasta cuándo podemos existir y gracias a Dios estamos todavía en estos momentos en vida